Ministerio Público amplía acusaciones en el caso de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro. A la lista de investigados se suma Carlos Fernando Chamorro por los delitos de lavado de dinero. Veamos los detalles con Jimmy Romero. A casi tres meses de su exilio, el Ministerio Público acusó al periodista Carlos Fernando Chamorro por los delitos de lavado de dinero, bienes activo, apropiación y retención indebida y por gestión abusiva refleja el comunicado. El pasado 22 de junio del presente año, Chamorro decidió irse al exilio por segunda vez, luego que su vivienda fuera allanada por las autoridades de la Policía Nacional. Al comunicador le han expropiado las instalaciones del medio confidencial en 2019 y 2021. En el texto, la Fiscalía informó que amplía la acusación contra Cristiana Chamorro, expresidenta de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Desde ahora pasa a ser investigada por los supuestos delitos de lavado de dinero, bienes y activos, para ser acusada por nuevos delitos, entre ellos apropiación y retención indebida. La también aspirante a la presidencia de Nicaragua fue puesta bajo arresto domiciliar el pasado 2 de junio, en calidad de investigada. Mientras tanto, Pedro Joaquín Chamorro, quien se encuentra privado de libertad desde el 25 de junio, el Ministerio Público ahora informó que a él se le agregan los mismos delitos que Carlos Fernando Chamorro. En nota de prensa de este 24 de agosto, se acusa también a los ex trabajadores de la Fundación, entre ellos Marcos Fletes y Walter Antonio Gómez. Ambos los primeros detenidos por dicha investigación este próximo 26 de agosto cumplirían el plazo de los 90 días de detención e investigación que impuso la Fiscalía. Jimmy Romero, Acción 10.